Esta gente era malvita 1 Compartan al revés, 21 Saludos Saludos Oiga, mira el que se acaba de conectar El Biwi Nos quiso venir, lo invitamos Y no me etiquetaste Y no te etiqueté Eso me fue el juego Me la tenia que compartir Compadani, saludotes Es lo que te digo Cualquier empleo es Saca la Yamajita La tengo en la casa El cazador Un pedacito Dale Va Ya la canta en soccer Solo esta Solo Fa 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 Dios F 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 Pulsas el gatillo, pasas el mantillo, cuando se escuchas, sé lo que les digo Por ahí en Caborca también el altar, hay un besador que ya te irá a los traer Para mi trabajo, cumplo mis labores, especialidades nosotros son los mayores Es con el chingada y de las mejores, es oferta a ver señores, señores Pulsas el 15 de mi corazón te llevo, siempre piste leña, te recordaremos Somos un equipo para hablar, 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 hablar Somos un equipo para hablar, 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 hablar Saludos, saludotes, Brian, saludos, Axel, vele 167, se van compartiendo pruebas Compartan, compartan, porque yo soy famoso Se me altera la sangre cuando los escucho, la neta Ay, ya, ya, ya Es el Disney, ¿eh? Disney, si soy infiel, ¿qué hago ahorita? ¿Algo pedacito, soy infiel o qué? ¿Algo, algo, algo ¿Algo pedacito? Sí ¿Tú? ¿Tú, tú, tú? Arreco Arreco 2021 ¿Aš es el Si soy infierno que no quede como ser, si soy el hombre que te engaña todo el tiempo, que nunca tiene o no, si es y es a una mujer, que es tan fácil dividir sus sentimientos. Si soy infierno, ¿para qué más que la verdad? Si la verdad es que yo vivo de momentos, si soy infierno tengo que reconocer que tanto lo siento. Saludotes, ya duerme, la noche es joven, 2.15, 2.15, sigan compartiendo a ver, léele ahí. Dice Juber Vargas, a la per se pasaron, ahí le hacemos la lucha viejón. ¿Qué dice, compadre? Que canto machín, dice. Dice la vieja, mi papá. Saludotes. Dice Axel VL que los saludos para estar completos. ¿Quién? Yo nomás mando saludos a Axel. Axel VL. Saludos, compadre, Axel VL. Vamos a ir a la gente, sigue guitareando. ¿Istareando machín? ¿Cuál otra? Ya andamos ensayando. ¿Estará bonito? Dale, 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 dale un pedito a la de. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Tu amor tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Porque te estoy amando Sin pere Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tienes tu mirada Tu forma de besar Que me ha enrojado Porque en mi lugar He sido tan feliz Como a tu lado Te convertiste en dueña De mi vida Que me ha enrojado Y que me ha enrojado Y que me ha enrojado Y que me ha enrojado Que me ha enrojado Sigan compartiendo plebes Ya está entrando No hay que mover por un aditivo Porque me estás moviendo a vos Ah, sí Saludos Yo con esto, mero Saludos a la raza de Mochis Que se está conectando Ahí, pa Mochis, la mochila Somos mi papá y yo Una mochidora No será buena Tres, cuatro En el libro, en el disco, en el disco Tantas cosas me provocan cuando hacemos el amor Eres ferida, eres un mal Eres veneno A su decisión de fuego Que consume en mi interior Mis venas de alas Las tengo que inyectar De ti no necesito más De ti no necesito más Necesito más de ti, babosa Dicen Saludos 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 El cazador esa mera Ya la tocamos, viejo Saludos, saludote, saludote plebes Saliendo, ¿quién era yo? Dicen Chicoteada Saludos, ¿por qué vamos a bajar en la cosa? ¿Quién va, no? ¿Quién va? ¿Salud? 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 ¿Quién era yo? ¿Eh? ¿Un pedacito salud? ¿Salud? ¿Quién era yo? ¿De acuerdo? ¿La cantas tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Ahora estás? ¿Ci trước, ti hará? ¡Ci trước, grabar la boya! Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Ahora estás asasada Por la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y cogiste mal el momento Las pacas Espérame un tantito ¿Dónde vas, papá? Es lo que te digo Es que, es que Me ando haciendo pipí Me captura, te quiero una monaja Dice Juego cruzado, media negra Te requinte una manuela Un cuarenta y cinco Aumentado Hombre Los bravos se están pidiendo Pero es buena Puras caras Lo que te amo Me quiero enamorar No, 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 bien El Juego Saludos de Los Ángeles Nos aventamos a hacer un pedacito del Disney Dice la del cazador Dice la del cazador Canta la manuela Y repinta la manuela Ahí ¿Qué onda, manuel? No, pues ¿A petición de quién? ¿Qué la pide? No sé Cortinas lindas, dice Saludotes La del Johnny El Johnny El Johnny El Johnny es la de la que te digo De la dos siete Mira Cuando tocamos la de La indomable Igual La de ¿Cuál va a ser? Una de incomparables de la Lex ¿Quiere? ¿La de Mundo? Sí ¿La de Mundo? La de Ahí está, me acuerdo Limón Ya no me acuerdo La de No, la de No, la de No, la de Ale Hoy quiero decirte Que estos días Soy feliz sin ti No me preocupes Para poder ser feliz Y quiero que escuches Todo lo que yo te voy a decir Que yo era un amor Con el que pueda ser feliz Que se merezca todo el mundo Sin pedir Tornar como una princesa Si es así Con un simple beso Con un corazón Lo a ti Despertame las mañanas Con solitas Y eso es Con un simple beso Con un corazón Y eso es Contra el día Y eso es Con un servicio Fantasma Vé ¡Gracias! 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 Mira, se murió Descargó Desapareció Bueno, los nietos El cazador Dice que requintea suena La requintea si la cantas Dice Dice, donde dice 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 Ya requintea, ya se me olvido Yo no se, ya no la quiere tocar Si no me mierdo Fuego cruzado No, ya me olvido a mi Ahí está Ahí está Tócale Tócale No, no me lo voy a tomar No se, el voto es El voto es ¿Le vas a pensar? Jajaja Ahora la ventana, ya me olvido La del cazador? A ver, cárate, cárate Cárate Pese un negativo Para tras el banquillo Pero antes de que escucha Eso es lo que le sigo Para City Escúchغa Pero a ñrca Huerta también en al mar Hay un sabor, que la amigna doble Cumplo mil trabajos, cumplo mil labores Especialidades, no son los traidores Escribo cada idea de las mejores Es la fuerza de cada vecino de los señores Es la fuerza de cada vecino de los señores Es la fuerza de cada vecino Cántale Qué bien cuñado ese ¿Quién es este güey? ¿Quién dice cuñado? Ah, a mí me dicen güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con parvando, saludote hasta la mochila Quierenme un poquito Pura mochila La de La de 320 Y ese nuevo giro dice ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice el jubel? Mmm, jubel Dale el perrito, dale el perrito ¿Qué? La de Rápido Fa 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el rápido Yo lo saco como Yo lo saco como Yo lo saco como Como grupo de caras Ah, ok ¿No? ¿No? ¿No quiero invitarlo a la mano? Sí Rápido Pasa la camioneta Rápido Soñate Más Rápido Rápido Sé Una Nalgo Lado Desgrado Algo Ve Tú Madavario Pasa la camioneta ¿Qué? 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 ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? Música 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 Pesado mi papá Música Humilde de Abuelengo Saludame Música Música Vamos a tocar una que ya conocen Música A nuestro A la camu de La camu de arreglando Música 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 ¡Hala! ¡Buen, buen! ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama, ¿sabes? ¡Sabe, lo santo! ¡Pierro! ¡Hala! 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 Artística y tiempas para tratar ¡Me quedé con el equipo y la etiqueta de losa! ¡Me quedé con una onda en sobrevasa para llevarme tu hermosa ¡Pero te un lado de chaval! ¡Celo uno y cero dos! Con las cachochas todo el tiempo por llegar Deja en los radios y se volará en salida Deja en ropa de pulgas Y a veces se me ha tenido Deja en el equipo y toda la corporación Y la misma ya apoyó Deja en ropa de pulgas Saludos hasta a Delicia, Chihuahua Saludotes a los mochis Hasta a los mochis No tengo ganas de ir para los mochis yo A los mochis 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 Que me agrega al face Aferrado Traes la nueva pastilla No, esta es la tacamina viejo La nueva pastilla ya la tengo Apenas la voy a instalar Como en un mes voy para allá Saludos compadani Saludos a la finiquera Saludos aquí lo esperamos viejo Para que se aviente una Dani es de los llegadores Uy dile que soy su fan Su fan es Toca ahí machina el bajo el compadani Saludos hasta Phoenix Tengo muchos siguiendo a los llegadores Bajista de los llegadores Excelente bajista Compadani gracias por la llamajona Que me vendió Simón aquí a Tijuana Echó unas rolitas Saludos 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 nalgame dios Ya me eché unos palomados allá En Phoenix con el compadani Ahí Ahí Hola ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál quiere? Saludos compadani Victor Casillas No déjame poner un aditivo Por favor Se está quedando Sáqueme a pa ¿No quieres saber un curso suave ron? ¿Eh? ¿Suave tiene suave? Sí, tengo suave ¿Quién es el modo así? Jálese El niño perdido Con los dos Dice Compa Emanuel Prado O sea Mande Mande ahí Mande ahí Mande un mensaje ahí Para checarlas Coqueta El ondeado Traigo las pecheras Hora de coger Croquetas ¿Cómo va? Venga a dar un regalo Del chai ¿Cómo? Déjame pongo que agarren Mi maquinita Ahorita Se me enoja Ahorita son las últimas rolas Últimas rolas Últimas rolas No quiero veras Está bonito ¿Eh? Está madre Sí, no ¿Cómo? Está cariño Simón No hay pedo No hay pedo Que se canse de llamar Y sin pal de la papá ¿Qué dice la gente? ¿Eso sí quiere bien? No me la sabe Se lo sabe ¿Cómo no le se la mienta? El niño perdió Segundía ¿Quién dice eso? Isma López Compa Saben que se hundiemos Unas cosas así Pero Se fue el de Lanzo Ya el niño perdió Sí se puede Nomás que Sí se puede Pero este es más Se lo vamos a prometer Se lo vamos a prometer En un video Lo vamos a subir así Nomás para denguear un rato ¿Y qué pasa de Lanzo? No, pues ya no es reparte El niño perdió Esa mundial Lo ya dijo Compa Monela Gréeme Axel BL El niño perdió Asco Coca-Cola Mejor la de Fresa Tono Tono American No, pues ya no es Los busca Y a veces Lanzo 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 Esa Lanzo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No me hace la recta. Sí me hace la recta. Sí me hace la recta. Sí. Sí me hace la recta. 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 ¿Oílo? ¿Oílo, mi papá? Saluda. climbλη. No ¿Cuál dice el Saludos Ariel? El sinaloense la que vamos de tocar La forma de ser Aaaa no vamos a la ver No No me la sé D 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 Te mirabas tan felices, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te voy a platicar de un niño, te voy a dar los ejércitos que solo tú y yo sabemos, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Vas a querer volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. Lo que te amo, se me nota en estos ojos, en esta boca. Cuando te miras y me besas, con la locura en la cabeza. Lo que te amo, se me nota, cuando tu cuerpo me provoca. Se mira el mar en mi cara, beso el dueño de iluminar. Si se juntan, va a estar bien más chido. Ya estamos, ya son músicos de Crecer, los dos. Jefe de Nuevo Laredo, la cara de esa. Se me va a quemar esta madre. Hay que pagar una feria por esa canción. La de Fuego Cruzado. Aferrado. No sé. ¿Tú me haces la letra, güey? ¿No será una? ¿Qué pasa? Ya bueno. Otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Este es, ¿cómo se llama? Es Coñaca. Coñaca. Saludos. ¿No te acuerdas la que dice antes? La, la de, no, la de, ese cosquilleo del Grupo Innova. ¿Te acuerdas? Quiero volver a sentir ese cosquilleo del Grupo Innova. No, 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 no. Esa canción ya la he escuchado con el Remy, güey. Es, ¿qué pasa? Es, ¿qué pasa? Esos celos que matan no hay ni siquiera. Claro, no hay ni siquiera. Puede haber error, ¿es esa canción? Pero volver a sentir ese cosquilleo del Grupo Innova. Sí, ¿qué pasa? Es el, ¿con el Remy? Sí, ¿se va a sentir el grupo Innova. También ha estado en Mochis hace muchos años. Bueno, sin la madre. Jálate, jálate Jálate, jálate Jálate, jálate 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 A ver, es que nos meto aquí. Saludos hermano, las veis a la voz, a los ninis, el niño perdido, el 45, saludos con Humberto, saludos con Parley, toquen el karma. ¿Estás escuchado con los grandes del pardito? No. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar de ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, tú lo puedes leer. ¡Gracias! ¿Cuál es? Acá no. Ok. ¿Para que tú lo sabes? Un re, güey. Un re, ok. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No hacía el agua caliente, después vine a Juvia Canán. Ahí me prendí en las mientes buscando bien les llenara progresar. Se me hizo el suave dinero, no quería traguer, pero dejaba a un perro girando el hueso que era poder. Quería vencer con ustedes, con mis hijas de rey, a mi familia este yo no me trompe, debo a querernos morir, deseaba estar en pa' que, pa' podernos comer. Yo que metería el respeto, sabía lo que prometí, todos me iban a poder. Y no más. O el plebón. O el plebón. Que tocamos otra vez la de... La de estar atrapado, güey. El puro coro, el puro coro. Que tiene tu mirada, tu pollo de besar. Que me he tocado. Porque en ningún lugar, no he sido tan feliz como a tu lado. Conocerte mucho por la vida. Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. No te convertiste en dueña de mi vida. Me quedes atrapado sin sanidad ¿Por qué te estoy amando? Simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Por qué te estoy amando? ¿Por qué te estoy amando? Simplemente Se escuchaban dos guitarras en el nicho de un patrío Y tras ver la salida, han notado este corrido Porque querían festejarle el cumpleaños a un amigo Muchos le dicen el gringo, algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero Dicen que el tabaco es parte de las sembras y el dinero Yo he nacido allá en Bacarapa, con fuerza de Baja Búmica Con el mundo de esa sierra, donde la vida es canica Onde traes su descendencia, hombre de humilde y tu amiga Onde la vida es canica, hombre de humilde y tu amiga No le pide un paro, yo no le pide el trabajo Hoy le diste un golpe amigo y ya sabes que no me rato No le pide un paro, yo no le pide un paro Y a los que nunca han venido, soy amigo de los grandes Que merecen un corrido, las guitarras que escucharon Son del nuevo don servido El sinolvense dicen de mi, al fin Ángel Ville, ahí quedó la rolita Rólate con el gros, Manuel Se van a acabar los requintos, no, la pura guitarra La pura escuerda Donenme una guitarra esa Yo quisiera que me dieran un amigo Qué equivocación dice Hijo de la madre, el mismo lo entiendo Se llama cuñac, esto me dice cuñac, la neta Cuñac Entiende pues El coro El coro El coro El coro, ok, el rol Muy difícil No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, corazón, ya no sobrará Ni te andes atormentando Sé que extrañas tu cabello Igual te extraño Arriba, ve No, no te quería decir la otra, güey Esa me cayó, güey ¿Qué dices? My love ¿Cómo es el chico? ¿Qué dices, güey? ¿Malo? ¿Malo? No, güey, pues el segundo está altísimo, güey El Juber, güey, es bien venenoso Es bien venenoso el Juber Es el chingkonguño Si se corta la transmisión es que ya se acabó el tiempo Porque llega como una hora, no sé qué, 40, 20 Ya no fuimos reyes, ¿no? Sí Vámonos Malo ... A ver, que es mi bebé Si, no es mi bebé No es mi bebé Para entrar, que es mi bebé Para entrar, no es mi bebé Te voy a cambiar, si, no es mi bebé Oye, dale un pedacito. ¿Qué rico eso? Dale, dale. Dale, dale. No va a ser abajo. Ay, corazón. Ay, corazón ya no sufras. Mi diente está tormentando. Secretaria. ¡Qué hermoso! No, no, Iván, esto me ha dado falta. Ay, carbono de Tijuana. Es que es en do eso, güey. Hasta ya salió en do. Saludos, güey. Saludos, compaí, güey, que anda venenoso. ¿Nos quiere tronar la garganta, compaí, güey? Tronar la garganta, dice el Juve. Tócale en esto, le hacemos caso a nosotros. No, güey. Y la rola. Ay, yo creo que sale bien. Estamos acá en tan re. Yo te la salgo, güey. Oye, Aaron Kill, dice. Sí. Que somos como Aaron Kill, dice, de Alza Consigla. No, no, y eso. Saludos, compaí. Alza Consigla. Bueno, echó el espejo. ¿Va? Bueno, las que estamos enseñando ahorita mejor, las primeras paleras. Que no me faltes tú, Dalia. En Sigo Món. ¿Cuál? Que no me faltes tú. ¿Cuál es eso? Ah, ok. ¿En Sigo Món o no? ¿En Sigo Món? En Sigo Món, ¿es lo quieres? ¿En Sigo Món o no? Sí. ¿En Sigo Món o no? De todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Y puedo ser un ciego, y caminar descanso, y un millón de brazos, así me dispasó. ¿En Sigo Món o no? Pero nunca tú, no me faltes tú. ¿En Sigo Món o no? Como quisiera pedirle a la mano, el mañana será triste que no te vayas. Que hay un lugar en la vida de ese hombre y bueno, que tan solo tú has oído y nada en pleno. Como quisiera pedirle a la mano, que tan solo tú has oído y nada en pleno, que tan solo tú has oído y nada en pleno. Como quisiera pedirle a la violación, para que entienda, que siente mujer, con amor corriendo por mujer. Como quisiera pedirle a la violación, que tan solo tú has oído y nada en pleno. Como quisiera pedirle a la violación, que tan solo tú has oído y nada en pleno. Y se me está yendo la vida, esperando que me quieras Dice, tienes mala suerte Gil, no se corte el envío No, no hay pedo, mejor en mí Dice la de, oí la otra, que peleó en mí Ay corazón, no, no acabo pa' allá Saludos con Enrique Salazar Los dos tocamos con crecer, así es Vamos a aventar la última, la neta ya, porque es noche, ¿verdad? La de, antes la de ¿Cuál que? ¿Pide al plebez? Díganla la última, la más putada, no sé que se va a hacer la muerte Otra vez la de tu lado ya se fue, esa no la vega El bueno de Tijuana, también pide el bueno de Tijuana Yo no me la sé, ya la neta No, no, no Ah, sí ¿Cómo va? Dejame así, me sé discreto Oh, sí, sí, sí Hay que hacer canter Han sido un buen Sí, amor Yo me la sé Otro quinto No, otro quinto Ahí lo primero Este es el quinto primero Ok Si van a sonar los dedos y la gente que te ponga Yo siempre quedo parejo Pregúntenle a mis amigos y los que andan en la bola Nunca he tenido enemigos en vídeo Eso siempre ha habido ávidos y por haber Cuando me agarro la verdad de mi martín Y buscan las botellitas de moda Aquí los miro en TJ Me gusta la legalidad Cuando se sube una moto una baja de cien millas Pero también tiene clases La neta me acaba de salir una notificación de que se acabó el saldo Se acabó el saldo los regalos Somos pobres pues Se acabó el saldo la neta Y va a empezar a fallar, se va a empezar a cortar Y ahí después hacemos un vídeo, vamos a hacer un vídeo juntos Vamos a estar prometido el niño perdido El niño perdido está prometido el segundo deado No me acuerdo para quien lo pidió Saludos más, saludos Manuel, le dices para Alejandro Ibañez Saludos para Alejandro Ibañez La neta, ahí estamos a 100 Este si somos músicos del crecer, así es Le estamos poniendo una ensayadita, unos segundos a las terminaciones Para que el día de las pulgas Para que se jale en el 19 de mayo La neta se va a poner bien bueno Le vamos a mandar todo Le vamos a mandar compa Uber, Peewee Le vamos a mandar compa Crecer En la PA En todas las rolitas Este, todos los éxitos Rolas también la de A levantar esa, a ver si no se corta Tres, cuatro A rolitas como esas, apenas estamos enseñando, vamos a tratar de darle otro giro al rollo de las rolitas que ya conocen, con nuevos adornos, segundeados y todo el rollo, especialmente para ustedes, para la raza que anda apoyando el proyecto de Crecer Germano, y para ver si les gusta el rollo que vamos a traer, vamos a hacer otro rollo diferente, para que estén atentos, chequen, próximamente viene un video de una rola inédita de Crecer Germano, hay un video para que lo esperen, para que chequen ahí, se van a poner, bueno, lo esperamos en las pulgas, ¿qué es de las pulgas güey? El 19 de mayo, esperamos a todos, ahí vamos a andar abertando los corridones, las románticas que a todos les gustan, faltan 18 días no, 17, 17 días ya, unas 2 semanas y medio más o menos, ya estoy emocionado, ya quiero verlos a todos ahí, yo también ahí para que, y oficialmente es, 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 armonía y segunda voz, y con Manuel, y requinto también, ahí la vamos a rodarles con, tal vez pues, cuídense mucho plebes, ahí estamos al 100, este, se les quiere machín, gracias por el apoyo, un besote para todos, cuídense mucho, y ahí estamos al 100, despídete güey, saludos. Flores, aquí andamos, ya, ya se la saben, aquí andamos al 100, yo ya estoy en el equipo de mi compa Crecer, de la PA, aquí andamos aquí al 100, este, yo estoy con mi compa Gil, aquí vamos, le vamos a dar lo mejor de nosotros, el día del 19 de mayo, los esperamos a todos ese día y, bien, bien, bien. Salve plebes, cuídense, buenas noches, ahí estamos.